No es permitido para que yo hable ahorita, pero lo que sí les puedo decir es que en verano de escándalo van a ver caras que ustedes no veían en esa función y gente que no había estado en esta empresa lo van a ver ahora en esta empresa. Entonces de ahí vamos a tomar también como referente cómo se desempeña cada luchador para ver si lo podemos tomar en cuenta y podamos incluirlos también en la Triplemania 32 que se ve ahora con un key en el Arena CDMX el próximo 17 de agosto. Entonces van a pasar cosas muy buenas en verano de escándalo y por supuesto vamos a cerrar con los llegadores. Primeramente Dios será aquí. ¿Todo bien si quisieras agregar algo más? No, yo diría ya apaguen los micrófonos porque si no puede haber alguna filtración para la cual todavía no estamos listos. No, la verdad agradecerles a todos los amigos de la prensa, agradecerles a todos los aficionados que nos han acompañado en estos 32 años de historia y sobre todo en este año de la gira Orígenes. Agradecerle a los patrocinadores, agradecerle a todos los media partners, a toda la gente que está aquí presente, a la team lover por habernos realmente acompañado y unido al elenco de la Triple A ahora con su nuevo papel como director de talento de la Triple A. como bien lo dice ahora, recibe más mensajes de lo que nunca había sucedido, pero creo que esa es gran parte de la labor que hemos estado haciendo para crear una gran familia y un gran espectáculo como lo es la Triple A y la Triple A. Sí, licenciado Dorian, enhorabuena para el atilover con este cargo que vaya que no es nada fácil, pero sabemos que lo harás muy bien, como has hecho todo a lo largo de tu carrera. Muchas felicidades, tenemos puntos grupales, vamos a pedirle...